Tengo yo mucho gusto en saludar como cada semana al profesor, empresario, economista y un sabio, por encima de todo, de la ciencia económica, don José Ramón Riera. Don Eurín, con gusto de verte por aquí. Me encanta venir aquí por los piropos que me llevo, pero vamos, ya quisiera yo llegar a todas esas cosas. Merecidos, como decía el llorado Manolo Martín Ferrán, que fue uno de mis primeros grandes jefes y siempre tenemos presente en nuestra memoria, por edad, por dignidad y por gobierno. Sí, por edad hay que reconocerlo que me lo he ganado. Te lo has ganado, te lo has ganado. Oye, estábamos hablando, mira, el otro día nos llamaba la atención, porque yo te confieso que no lo había leído, tú sí, porque desde primera hora eres un perro de presa y que devoras absolutamente toda la prensa económica y después la generalista, pero me llamaba la atención Daniel Acaya acerca de un artículo del gran Rotellar en el debate del periódico de David Turbino, que también escribe diariamente José Ramón Riera, la necesaria independencia estadística. Bueno, viene a decir Rotellar que es vital que los organismos estadísticos sean completamente pulcros independientes para que no se pongan filtraciones y para que los datos que ofrecen obedezcan al máximo rigor técnico. Y, ¿por qué empiezo por aquí? Porque el otro día, y le prometimos a nuestra audiencia ampliar un poquito más el análisis, hablabas tú también, porque tú has publicado también artículos relativos a cómo ha variado el sistema de, bueno, pues digamos de medir y pesar, valga la expresión, el IPC, el famosísimo índice de precios al consumo, tan de modo ahora desde que ha vuelto a repuntar la inflación y, bueno, pues de cómo hay determinadas metodologías que se están empezando a seguir por parte del gobierno que no son precisamente aceptables. Sí, vamos a ver, simplemente por resumir un poquito el tema del IPC y luego entramos en el tema del artículo de José María Rotellar, que creo que es vital que todo el mundo lo entienda. El Instituto Nacional de Estadística publica el 1 de enero una decisión en la cual decide, primero, cambiar los pesos, los pesos específicos, es decir, pasa del 22 al 19 de peso a los alimentos, es decir, los alimentos ya influyen un 3% menos en la cesta del IPC y, segundo, decide variar también el peso de la energía, del subíndice del 4, que es el tema de los costes energéticos. ¿Qué sucede? Es decir, un 2,70 más un 3, es decir, perdón, un 3 más un 2,70 son, es decir, bajan 5% el peso de los dos índices que más hicieron daño durante el 2022. Bien, pero no cambia todo eso, sino que además anuncia, es decir, un cambio completamente, completamente de forma de calcular del índice energético, de tal manera que se incluyen nuevas maneras, nuevas formas con nuevos datos, que está muy bien, es decir, yo no digo que no se tenga que hacer así, lo único que le dijimos al INE, oye, perdona, ¿por qué no haces dos series? Te mantienes dos series para que veamos cómo evoluciona el IPC calculado de una manera y de la nueva y el año que viene ya metes, ya tienes la nueva y ya tienes con qué comparar. Nos dijeron que Butifarra, ¿eh? ¿Y qué sucede? Claro, que el coste de la energía en el índice de precios este año ha bajado a 31 de julio un 14,7%. Claro, dices, ostras, qué barbaridad. Dices, vamos a ver qué ha pasado en Europa, porque claro, si siempre hemos estado más o menos en las medias europeas y resulta que en las medias europeas estamos en un 2,5 de incremento. Luego, claro, ¿qué sucede? Ha habido un cambio sustancial en el método de calcular. Si tú ahora hiciésemos una cosa muy sencilla, si la diferencia entre la energía en España, 14,5 y 2,5 en la Unión Europea positiva, son 17 puntos. 17 puntos, si tú le calculas el 12% de esos 17 puntos, tienes un 2,2%. Las matemáticas son una opinión, las medias ponderadas siempre las pondera el diablo. Claro, entonces, significa que nuestro IPC en estos momentos puede estar afectado en un 2,2%. Solo por esto, si le cambian los pesos, estaría afectado por un 2,8%. Entonces, lo justo sería que el Instituto Nacional de Estadística saque una serie paralela y nos diga la realidad, porque no puede ser que nosotros estemos en un 2,6% de inflación y en Europa estén en el 6,1% la Unión Europea y en el 5,5% la zona euro. No es normal. Y no es normal precisamente por esto, porque si no, estaríamos en el 5,1% que estaríamos casi en la media. Pero eso es hacerse trampas, Riera, porque claro, esto luego el Gobierno, cuando vaya a emitir deuda y pretenda que se la compre, no ya el Banco Central, sino bueno, pues a lo mejor las manos fuertes, como se dice en terminología bursátil y tal, y les ofrece esos datos, pues no va a tener ninguna creibilidad. Lo que pasa es que, bueno, esto lo decimos pocos economistas. Entonces, ahora sí que hay un tema muy serio, más serio todavía, el que se nos viene encima. Es decir, hace aproximadamente 10 días, un diputado de Sumar, en el Congreso de los Diputados, comunica que hay un artículo en el diario .es, en el cual se hace saber que el Instituto Nacional de Estadística va a subir, va a subir. La estimación del año 2021 por nuevo método, porque se ha inventado o ha desarrollado una nueva metodología para calcular el PIB, 2,5 puntos. La primera de todas. Es decir, ¿cómo es posible que un diputado de Sumar y quien escribe el artículo, que parece ser que es un supporter de Carvinio, resulta que saben estos datos y nadie más lo sabe en el mundo económico? Vamos a ver, si se va a cambiar una metodología, lo lógico es que el INE nos comunique al Colegio de Economistas, al Consejo General del Colegio de Economistas, que haga preguntas, o sea, vamos a utilizar esta metodología, quiero opiniones, quiero saber, quiero conocer, para ver si no hay errores o algo que pueda estar mal. No, 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 no. Parece ser que el día 18, a las 11 de la mañana, el INE lo va a anunciar. ¿Qué dice José María Rotellar? En un artículo que es absolutamente espectacular. Vamos a ser que es uno de los mejores economistas de este país y desde aquí aprovecho para felicitarle, porque es de lo mejorcito que tiene este país. Y escribe un artículo que es impresionante. Y te explica cómo es posible que sí, claro, que puede haber revisiones a la alza o a la baja, 0,1, 0,2, 0,3, incluso como ha habido una realizada por este gobierno del 0,5. Dice, pero más del 1%, más del 1%, aquí pasan dos cosas. O hay una mano que ha intervenido o simplemente es que todos son unos incompetentes. Te clavan 7 puntos como si te quieran clavar 14. Claro, efectivamente. Pero lo que pasa es que esto es muy serio, esto es muy serio porque afecta a toda la economía en sí. Si ahora cojo y subo 2,5 puntos en 2021, automáticamente todo se ha corrido. Tengo que decir, ahora ya mi PIB es 2,5% más que antes, con lo cual mi déficit en el 2022 fue menor y en el 2023 vuelve a ser menor. Además, ¿qué sucede? Dos, muy sencillo. Mi deuda sobre PIB baja, con lo cual facilito todo el tema. Pero es que además me quedo con la siguiente derivada. Y si he corregido el 2021, ¿van a corregir el 2022? Pues claro, y lo van a corregir cuando les interese porque el déficit se vuelva a disparar, lo vuelva a colocar en un nuevo PIB. No, vamos a ver. Las economías de los países serios funcionan con seriedad. Esto no se puede producir. Y si se produce, pues habrá que hablar con las autoridades correspondientes en el mundo mundial para decir que esto no es de recibo. Es decir, aquí nadie puede decidir subir el PIB, por mucho que sea el Instituto Nacional de Estadística, por mucho que sea la presidenta, una señora, puede decidir cambiar la metodología con carácter retóctico. Es que han cambiado dos o tres veces al responsable porque el responsable del INE, que fue, nos hablamos antes del Colegio de Economistas, fue el profesor Gregorio Izquierdo y tal. Pero luego, bueno, pues fue sustituido por otra persona y después, pues creo que van ya por el segundo, por el tercer nombramiento al frente de un instituto, por lo demás, históricamente siempre muy prestigioso. Sí, vamos a ver. Yo siempre lo he dicho. Si hay un sitio en donde uno puede dormir tranquilo es el Instituto Nacional de Estadística porque sus facultativos son de lo mejorcito. Son crema de la crema. A mí me sorprende, es decir, que los propios funcionarios en estos momentos se dejen llevar por una persona que es una llegada, que bien que llevaba temas estadísticos en la Junta de Andalucía con el Partido Socialista, pero de eso, al tener la categoría y la prestancia que tienen los estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, yo tengo mucho que pensar. ¿Cuál es el caso? O sea, aquí hay una cosa muy clara. No se puede alterar una cifra con carácter retroactivo. Una cosa es reestimar. Es decir, un 0,1, un 0,2, como veis a rotellar. Hasta un 0,5. Bueno, me he mirado trago hasta un 0,5, pero por encima del 1%, o todo el equipo que lo hace son unos inútiles, o alguien ha cocinado como se cocina en el CIS. Entonces, no puede ser. Como decía el chiste, o estaba fastidio el jabón o estaba fastidio el pobre, pero las dos cosas a la vez no podían ser. José Ramón Riera, claro, aceptando que esta gente, bueno, está, acomoda la realidad, ¿por qué? ¿Tienen la voluntad o tienen la pulsión o piensan que van a seguir en el poder? Cosa que tampoco está tan clara. Perdóname que te atraque, Ama Normada. Salimos durante unos minutos de la cordia. ¿Tu impresión sobre el momento político actual? Bueno, el momento político actual, yo te puedo asegurar una cosa. Tengo 69 años. Yo empecé en la universidad en el año 71, es decir, en plena dictadura. Es decir, yo corrí delante de los grises y fui apaleado por los grises. Entonces, yo he vivido momentos de mucha tensión, a muerte de los abogados de Atocha. Es decir, bueno, muchos momentos muy duros, de mucha tensión en este país. He vivido momentos de tensión en el País Vasco, es decir, con la muerte de Miguel Ángel Blanco, en la que yo decidí ponerme en la cito azul cada vez que iba a ir al País Vasco y la mitad de los clientes decidieron nunca recibirme porque la secretaria decía que ahí viene con un lacito azul y entonces me mandaban para mi casa. Pero bueno, yo seguí empeñado con ese tema y lo que estoy viendo ahora, no, 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 no. Yo he visto, me tiene muy desasosegado porque todo lo que veo, todo lo que veo es que induce a una sensación de intento de un golpe de Estado a través de la Constitución. Debes utilizar la Constitución para destrozarla, mandarla a donde ellos quieren mandarla y tomar el poder de una manera que no es legal. Es decir, vamos a ver, un señor que está prófugo no se le puede dar una amnistía. No se le puede dar una amnistía. Es imposible. Es decir, es que lo dice Felipe González, lo dice el vicepresidente que va a presidente de Alfonso Guerra. Lo ha dicho Ibarra, lo ha dicho Belloc. Lo dijo Aznar hace 48 horas. Aznar mandó parar y habló de basta ya. No de rebelión, como dice la vicepresidenta segunda del gobierno. Habló de basta ya. Es decir, entonces no puede serlo. No se puede cocer. Y ya no te quiero contar, y ya no te quiero contar las siguientes. Es decir, un referéndum de autodeterminación. Es decir, sea vinculante o no, sea vinculante. Es decir, es que no me importa. Es arrodillar al Estado. No, no, efectivamente. Y a todos los españoles. Es decir, hacernos claudicar. El otro día, si tú lo recibiste, demostré que, con datos del Ministerio de Hacienda, es decir, que de los 374.000 millones de euros, millones de euros, es decir, que extraordinarios que había sacado el FLA, es decir, durante 2012 al 2023, hasta julio del 2023, Cataluña se ha llevado 125.000 millones. 125.000 millones para Cataluña de los 370.000. Esto no puede sostenerse. Y alguien me puede decir, oiga, ¿cuánto se ha llevado Madrid? Pues Madrid se llevó 3.000. Es decir, vamos a ver, esto no puede ser. O sea, esto, aquí hay una auténtica barbaridad que viene histórica con Cataluña y que la tenemos que resolver. Yo estoy de acuerdo que esto hay que resolverlo. Pero no se resuelve con un estatuto, con un intento de golpe de Estado, no se resuelve con una amnistía y no se resuelve con un referéndum de autodeterminación. No, porque la Constitución no lo permite. Entonces, sentémonos. Dialoguemos todos. Todos los partidos que forman parte del arco parlamentario nos sentemos. ¿Queremos cambiar la Constitución? Pues muy bien. Elecciones. Se cierra el Parlamento, se convocan elecciones para constituyentes y la gente que va a entrar durante los próximos 12, 14, 18 meses. Habrá un gobierno que tiene que elaborar con las Cortes una nueva Constitución que dependerá de que la apruebe o no la apruebe el pueblo en un próximo referéndum. Hagámoslo bien. Si la decisión del pueblo completo español es que haya derecho a la autodeterminación, pues que la haya. Pero que lo tiene que decir no es. Un fugado no es un señor que pertenece a Esquerra Republicana, no es el señor del PNV. Tiene que ser el pueblo español el que pueda tomar esa decisión. Y por lo tanto, cualquier otra cosa es ilegal. Y si se hace siendo ilegal, esto ya estamos en un... Para mí, esto, con la letra pequeña, pero es un golpe de Estado. No, no, es un golpe de Estado. Y como además viola, como yo digo, lo primero el sentido común y lo segundo la legalidad vigente, pues no es ni bueno ni malo. No va a ser. No es ni bueno ni malo. No va a ser. Porque más de la mitad del pueblo español, y somos muchos millones, nos vamos a oponer. Y si hay que salir a las calles, saldremos a las calles. Pero no hacer un acto, como dicen Feijó, Cuca Gamarra o Esteban González Pons. No, no. A manifestarnos. Y a manifestarnos. Y si es necesario que nos manifestemos todos los días, todos los días. De momento, el 24 de septiembre, todos a la Plaza España. Y el 8 de octubre, todos a Barcelona. Ayer estuvimos hablando con mi amigo Mariano Gomá, Sociedad Civil Catalana, que les enviamos un abrazo. Porque sí, porque además hace seis años de aquellas dos históricas movilizaciones, pues habrá que volver a Barcelona. Sí, y vamos a ver si... Pero ¿quién dice? O sea, vamos a ver. Yo, que soy anti... O sea, que no quiero cambiar esta Constitución, pero acepto que se pueda cambiar. Por los mecanismos previstos por la propia Constitución. Claro, pero es que los tenemos... O sea, siéntense. Siéntense el Partido Socialista, siéntense el Partido Popular. Y digamos, ¿queremos hacer una Constitución? Pues queremos hacer una Constitución. Vamos a hacer primero elecciones para cortes constituyentes. Redactamos la Constitución, vendrán unos nuevos padres que tendremos que votar a todos los españoles. Y si los padres constituyentes dicen que tiene que haber... Si se permite el referéndum para la separación de una región, pues yo votaré que no a esa Constitución. Pero si sale mayoritaria, me la tendré que tragar enterita y sin ningún tipo de discusión. Porque será la Constitución de mi país ya elegida y hecha por demócratas para los demócratas. Y como demócrata, pues diré, pues vale, no me gusta, pero es la que tengo. Es decir, con lo cual conviviré con ella. Y si sale que no, pues chico, pues lo mismo por el otro lado. O sea, no. O sea, aquí... Estas son las reglas del juego. Estas son las que se impusieron. Pero Cataluña las aceptó con un 90% de votos sí. Pues a partir de ahora, vámonos a aceptar. Venga, dialoguemos, dialoguemos. Pero no, no, no. O sea, tomar el poder por tomar el... Pero tomar el... Es claro, pero tomar el poder por el... Esto es, perdóname, esto es una dictadura. Esto significa que lo que tenemos es un dictador al frente que lo que quiere es perpetuarse en el gobierno. Hombre, con todo el respeto, es que me parece que está actuando como el generalísimo Franco. Si solo le faltan chorreras y tener aquí un mando militar, hombre, no. O sea, no que yo ya sufría, Franco, que ya lo sufrí, ya lo tuve que aguantar y me llevé mis bocetadas. O sea, que no tengo por qué aguantar a este señor que ni siquiera lo es. Alto y claro, José Ramón Riera, muchísimas gracias por haberte acercado.